Vamos a invitar entonces a nuestro primer invitado, acompañante aquí del INDER, llega Giovanni Ruiz, subdirector de Fomento Deportivo y Recreativo. Giovanni, bienvenido, acompáñanos por favor. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, Giovanni. Nos acompaña también Andrés Ruiz, jefe de programación de Parque Explora y del Planetario. Bienvenido también, mucho por hacer en esta ciudad. Vanessa Hernández, del Jardín Botánico, coordinadora de promoción y visibilidad del Jardín Botánico, está con nosotros esta tarde también. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Y está también Janet Calderón de la Fundación EPM, ella es líder de cultura. Nos va a hablar también de toda la oferta en el Museo del Agua, Parque de los Deseos, Casa de la Música, Las Uvas y los Parques de Biblioteca. Mucho por hacer en esta ciudad. Bienvenidos. Ahora decía Natalia que sus hijos van a disfrutar, digamos, una semana de un campo de aventuras que se programan en vacaciones. Oferta también muy atractiva, pero que a veces resulta algo costosa. ¿Qué nos traen ustedes como a manera de oferta a la que todos los papás podamos acceder, digamos, de una manera un poco más masiva? Empezamos por aquí. Bueno, pues yo les traigo muy buenas noticias a todos los papás y a las mamás, y es que la Fundación EPM opera muchos espacios en la ciudad que podemos encontrar de sur a norte, de oriente a occidente, y que todos... Opera es que los administra, los maneja, los programa, los porta, los lleva la programación para toda la familia, hay una programación especial para los pequeñitos, y estos espacios, les voy a contar cuáles son para que los conozcan, para que identifiquen cuáles están cerquita, y que las actividades no tienen ningún costo para poder acceder más fácilmente a ellos. Entonces, Biblioteca EPM, ahí en la Plaza de Cisneros, en el centro de la ciudad, ahí tenemos una programación para los más pequeñitos hasta los abuelitos, de manera que si se quiere ir toda la familia en vacaciones para allá, está la programación. ¿Qué hay, por ejemplo, de atractivo para hacer dentro de la programación? Para los pequeños, ahorita tenemos unos laboratorios preciosos, que es el Laboratorio de los Sentidos, que es para niños de uno y dos años, van a ser los martes de dos a cuatro de la tarde, el Laboratorio de las Experiencias, que es para niños de tres a cinco años, y el Laboratorio de la Creatividad, que es para niños de seis a siete años, y que es los miércoles de tres a cinco, el segundo es los miércoles de tres a cinco, y el de la Creatividad, los jueves de tres a cinco, sin costo. O sea, de tres a cinco caiga que algo hay. Sí, a menos, para que no nos enredemos. De hecho, pueden llegar desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde y encuentran programación. Además, hay una sala infantil preciosa. ¿Se pueden dejar los niños con toda la confianza o deben ir acompañados? Porque el adulto también debe programarse, entonces, para estar allá todo el día, ¿o cómo funciona? Claro, lo ideal es que vayan los papás y que además compartan con ellos los papás, los tíos, los primos, los hermanitos, y que compartan con los niños ahí en su espacio, ¿cierto? No es un espacio para ir y dejarlos. No es la guardería de Biblioteca EPM, es para que vayan a compartir con ellos. Muy bien, hay un concurso de cuento en el que pueden participar los niños y pueden tener la información en www.bibliotecaepm.com, www.bibliotecaepm.com. Pueden participar desde los más pequeños hasta los más grandes. Es el concurso nacional de cuento de la Biblioteca EPM. El Museo del Agua, ¿conocen el Museo del Agua? Sí, queda en el Parque de los Pies Descalzos. En el Parque de los Pies Descalzos. Y tienen vacaciones recreativas en el Museo del Agua. Hay vacaciones, hay agua arriba en el parque, afuera en el parque hay chorritos, hay también recorridos guiados, pero en el museo, desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, encontramos programación también para todos los públicos. Importante, estratos 1, 2, y 3, niños menores de 5 años y abuelitos tienen ingreso gratuito. Para que lo tengan en cuenta. Déjenmelo en el Museo del Agua porque vamos a dar otra vez la vuelta porque usted tiene muchos, usted entró aquí ganando. Sigamos por aquí, ¿qué más hay para hacer en estas vacaciones? Bueno. Para que se programen los papás y los hijos. Yo les traigo el Jardín Botánico de Medellín. Este año vamos a disfrutar las vacaciones de día y de noche. Vamos a abrir el Jardín de Noche también para que los niños conozcan cómo es la dinámica de un Jardín Botánico de Noche. Son 5 días la próxima semana, 27 al 1 de julio. Previa inscripción, sí tiene un costo, pero podemos conversar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Jardín Botánico de Noche? ¿Se duermen las dormilonas o qué pasa? Pues digamos que el Jardín de Noche tiene una dinámica distinta. Hay unas plantas que comienzan precisamente su actividad nocturna. Hay plantas que hablan porque saben. Ah, yo sé. Yo todo lo sé. No, lo dije así molestando. Sí, sí, sí. ¿Cómo que es parte del discurso? ¿Qué es esto? Es parte de lo que le contamos a la gente que se hace en un Jardín Botánico de Noche. La fauna y la flora tienen un comportamiento distinto en la noche. Los olores también son distintos y además es una dinámica completamente distinta. La fauna es otra completa, ¿no? Sí. Debe escuchar otros sonidos. O sea, los sonidos. Hay murciélagos polinizadores que nos acompañan en el recorrido, pero no hay que temerles. Al contrario, hay que conocerlos y hay que decir que ellos son parte de la biodiversidad y que son tan cercanos a nosotros que no hay por qué temerles a ellos, por ejemplo. Y hay otros personajes y esta vez tenemos unos personajes encantados, un Jardín Botánico convertido en un cuento de hadas. ¿Y esto qué hora haces? Ese es el día viernes, o sea, el último día de las vacaciones, el horario es de 4 a 8 de la noche y durante los otros días ya las actividades son de día. O sea, que uno puede ir con sus hijos y quedarse plantado en el Jardín Botánico desde por la mañana hasta por la noche. Pues la idea es que los niños vayan solos, porque los papás a veces son un poquito... que no se vayan por acá, que esto es temeroso, no sé. La verdad es que es invitarlos a ellos a que dejen el miedo y a que conozcan un Jardín Botánico de noche. Una pijamada en el Jardín Botánico, más o menos. ¿Con botas pantalas? Ese es uno de los días. ¿Viernes 24? El viernes del 27, el 1 de julio, o sea, que sería el 1 de julio, el Jardín Botánico de noche. O sea, es el otro viernes. Pero los otros días, las actividades sí son de día. Esa es una de las actividades. Esa es una de las actividades. Y el resto de las actividades. Y el resto de las actividades. El primer día vamos a estar con un picnic de bienvenida y con la ruta de las curiosidades, la planta que creció con forma de pie, por ejemplo, el abuelo de la casa y otras sorpresas que no les voy a contar más. ¿Cuántas plantas tiene la planta con forma de pie? No, es una solamente, pero es una curiosidad del Jardín Botánico que la gente dice, uy, esta planta tiene forma de pie, ¿qué pasó? Entonces les vamos a contar por qué esa planta tiene forma de pie. El segundo día, el parche es en la casa de las mariposas. Vamos a conocer como toda la transformación de estos insectos. El tercer día, ellos cocinan, pero también todo lo que tiene que ver con el taller de agricultura urbana. Los niños, ¿cómo les empezamos a incentivar para que siembren cosas en espacios reducidos? No necesitamos grandes espacios para tener nuestro retocho. ¿Cómo apreciar la tierra de las uñas, por ejemplo? ¿En espacios reducidos? Una ventana. El cuarto día va a ser jardineritos ayer de la siembra planta mascota y finalmente el recorrido con linternas. Está como atractivo. ¿Dónde se inscriben? Hay que hacer una previa inscripción en el 444-5500, extensión 133. Tapo, tapo, tapo. ¿Otra vez? 444-5500, extensión 133, o a través del sitio web www.botanicomedellin.org. ¿Hasta cuándo hay plazo? Hay dos días antes de la actividad. O sea que esta semana estamos en inscripciones para ya mirar cuántos niños recibimos para las inscripciones. ¿El horario es? De 2 a 5 de la tarde. Muy bien. Next. Siguiente. Bueno, yo vengo del Planetario de Medellín y del Parque Explora. Les traigo una noticia muy interesante y es que encontramos a Dory y a Nemo. Yo no sé si sabían que estaban buscando a Dory hace poco. Sí, 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 claro. Por todas partes. ¿Y los encontrarán? Los encontramos. ¿Cómo te parece que están en el acuario? Ah, ¿en el acuario? Están en el acuario del Parque Explora. Resulta que ahí está Dory, que es un pez cirujano. Está el pez payaso también, que tiene unas particularidades hermosas, Nemo. Y bueno, queremos contarles a todos estos chicos que nos acompañan en el acuario cuáles son las particularidades biológicas de sus ecosistemas, sus métodos de defensa, en fin. Porque, en serio, que son unos pececitos increíbles. Además, que los colores son hermosos. Esta es una de las tantas actividades que hay en el Parque Explora. Otra de las cosas es que estamos muy contentos porque estamos estrenando una nueva sala, que es la Sala del Tiempo. Una sala que tiene un montón de experiencias dedicadas a explicarnos, por ejemplo, cómo se percibe el tiempo, cómo nosotros los animales humanos percibimos el tiempo o cómo se puede tener el tiempo o cómo se puede viajar en el tiempo. ¿Se puede detener el tiempo? Claro, nunca lo has hecho. ¿Has hecho fila en una pesa usted? ¿Cierto que sí? Ojalá se lo tuviera. Usted sabe todo lo que deja uno viajar mientras hace fila en la pesa. Y no solo detenerlo, también puedes viajar a través del tiempo, a través de agujeros de gusano, distorsionar ese tejido espaciotemporal que es el que nos enseñó Albert Einstein con la gravedad. Es una locura esa sala. Yo creo que es de mis salas favoritas. Bueno, hay otras salas muy interesantes, pero esa es increíble. Tenemos algunas actividades, por ejemplo, mañana, martes, es el día del solsticio, el día en el que el sol se queda quieto. Solsticio de verano. No, en realidad el sol nunca se queda quieto. Pero sí sucede que en el solsticio de verano el sol empieza a salir todos los días por el oriente, pero cada vez más corrido hacia un lado, de pronto se detiene y empieza a salir los siguientes días otra vez en reversa. Esto tiene que ver con el cambio de las estaciones. Y hace 2.300 años, Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra durante un solsticio de verano. Bueno, nosotros mañana vamos a repetir ese experimento con un jueguito de astronomía antigua muy sencillo que lo vamos a hacer con estos chicos, con todas las familias que nos acompañan en el planetario de Medellín. Vamos entonces, claro, con previa reserva, vamos a medir el tamaño de la Tierra y vamos a hablar sobre los solsticios, que son eventos que suceden dos veces al año. ¿Qué más empada? ¿Eso es mañana qué hora? Eso es mañana martes a las 10 y media de la mañana es con boletería, es asociado a boletería. Y el 30 de junio, el 30 de este mes, vamos a tener una actividad totalmente gratuita. Para los hackers que nos están oyendo, nos acompañen sobre todo si tienen entre unos 3 y 100 años, todos son bienvenidos, vamos a hackear asteroides. El 30 de junio es el Día Internacional del Asteroide. Hace no sé cuántos años, 100, 200, no recuerdo muy bien, un asteroide impactó contra la atmósfera de la Tierra y quemó un bosque gigantesco en la región de Tunguska. Ese día vamos a celebrar esa fecha porque resulta que por ahí hay muchas NEAS sueltas, Near Air Asteroides, los asteroides que están cruzando permanentemente la órbita de la Tierra, son peligrosos. Y queremos invitar a todos estos pelados que son tan creativos y a los papás, a todo el mundo, a que nos acompañen en una serie de actividades para hackear asteroides, para entender cómo son las órbitas de los asteroides, cómo crear nuevos métodos de defensa contra asteroides, si es efectivo mandar un cohete, impactar un asteroide, o más bien lo desviamos. En fin, vamos a hablar de mucha astronomía. El 30 de junio, en el Día del Science Hack Day, es un día de hackeo científico para hackear asteroides. ¿Ese es en qué horario ese día? Eso es todo el día. Toda la mañana son actividades para niños y toda la tarde actividades para adultos. Y es libre, es por inscripción previa. Tenemos un montón de actividades acompañadas lógicamente del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, del nuevo pregrado de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Antioquia que va a abrir pronto, y del Planetario de Medellín. Usted está genial. Hay dos opciones ahí muy buenas. Si usted está en su casa viendo este programa, si se siente desorbitado, no sabe qué hacer en vacaciones, el Planetario es una buena opción. Y no diga, nada haremos en vacaciones. Nada haremos, para eso está Dolin Demo allá. Nada haremos, nada haremos, y lo van a encontrar allá. Bueno, recuérdense, por favor. Recuerden que mañana es el Día del Solsticio. Están cordialmente invitados. Todavía tenemos algunas cupos disponibles. Yo creo que hasta ahorita habían 70 personas escritas, nos quedan unos pocos cupos, así que vengan porque vamos a tener shows. Biblioteca del Agua, Museo EPM. ¿Cierto? Me confundí. Biblioteca EPM. Biblioteca EPM, Museo del Agua. Muy bien. Esa era la mezcla importante. Nos vamos para el Jardín Botánico, pasamos al Parque Explore, ahí al Planetario, y terminamos haciendo deporte. Sí. O forta para todos los gustos, porque es que no a todos los niños les tiene que gustar, y tiene que quedar claro que obligado, nada funciona. Entonces, hay que buscar algo que se acomode a los gustos. Bueno, ¿quién hay cuatro niños que van en vacaciones con el Inder? Tenemos muchas cosas. Me quedé pensando mucho cuando dijiste que nadaremos. Nadaremos, claro, nosotros podemos nadar en los cubos de agua que tenemos en el Inder Medellín. Tenemos ocho piscinas barriales que pueden ser utilizadas. Entonces, sí podemos ir a nadar. También tenemos 70 ludotecas. ¿70 ludotecas? Sí, distribuidas en toda la ciudad. Tenemos 19 núcleos recreativos, cuatro uvas, 866 escenarios barriales para que la gente... Contemos, perdón, ¿qué son las uvas? ¿Qué es lo... Porque eso no es una uva de comer cualquiera, ¿qué es una uva? Bueno, una uva... Una uva es una unidad de vida articulada. Eso. Ahí entonces nosotros tratamos de que la gente pueda empoderarse de los escenarios públicos. Dentro de la uva entonces tenemos canchas sintéticas, tenemos salas múltiples, tenemos gran cantidad de diversidad para... Gimnasio. Gimnasio. Tenemos también algunas ludotecas. Ahí tenemos de todo. Entonces las personas las estamos invitando para que se empoderen de nuestros escenarios de ciudad. Como decías, ahora es importante que la gente no vaya por obligación a cumplir con ninguna de las actividades. Por eso nosotros somos diversos también dentro de nuestras grandes áreas que son... Nuestras tres grandes áreas que son actividad física, recreación y deporte. También tenemos 43 kilómetros de ciclovía que es muy importante para que la gente nos acompañe. que ahora queremos que ese proyecto ciclovía no simplemente sea para montar bicicletas sino que la gente también pueda encontrarse ahí con un tema de recreación. Ahora queremos que el proyecto ciclovía pase a llamarse BAS, o sea, vías activas saludables donde no solamente giremos en torno a la cicla sino que también hagamos actividades diferentes, actividades recreativas y actividades deportivas dentro de estos 43 kilómetros. Nuestra vida real hoy nos planteaba una opción y es como involucrarlos en la práctica de algún deporte. ¿Existe con el INDER la posibilidad de hacerlo? ¿Esto tiene costo? ¿Lo de las escuelas populares, aprovechar las vacaciones para que ensayen a patinar, a jugar béisbol como los hijos de nuestra gallina o quizá otro deporte, atletismo, bicicleta, no sé, ¿con qué cuenta el INDER? Claro que sí, nosotros tenemos el programa Escuelas Populares del Deporte, ahí le propiciamos a la ciudadanía más de 37 diferentes modalidades deportivas, pues entre ellas las tradicionales, está fútbol, baloncesto, voleibol, se pueden inscribir a todas nuestras modalidades deportivas, pueden ir a visitarnos en las unidades deportivas cercanas, en los 866 escenarios barriales que tenemos, estamos dispuestos a recibirlos en estas vacaciones, estamos con toda la disposición de poner nuestra diversidad en la oferta a disposición de los niños y jóvenes que están en vacaciones. Y vayan a ensayen, para que no solo sea rasking, boli, y flexiones de codo, estas flexiones de codo no son muy buenas tampoco. Vayan a rica, además que los niños ensayen a ver qué es lo que les gusta, porque es que eso a veces viendo no es lo mismo que haciendo. Exacto, y también tenemos destinados los escenarios deportivos barriales para prácticas libres, que nos da la posibilidad de que los niños puedan encontrar cuáles son sus preferencias deportivas y recreativas también de actividad física. Muchas veces los padres de familia caen en el error de forzar a que los niños practiquen algún deporte determinado o que quieran que practiquen el deporte que ellos no pudieron practicar cuando estaban pequeños. Nosotros lo que queremos es que los niños hagan una libre exploración y puedan jugar y hacer las actividades de que más deseen. Muy bien, y finalmente yo sé que estoy en deuda con usted porque hay más espacios. Aquí ya hablaron de la suba, por ejemplo, que también tiene programación gratuita para la comunidad que seguramente si hay una uva allí pues la tienen identificada porque son lugares pues además bonitos que se han vuelto como en el centro de esas zonas de la ciudad. pero ¿qué más hay? ¿Qué más nos quedó debiendo? Yo voy a aprovechar que hablaron de las uvas para contarles un poco más sobre las uvas. El Inder tiene nueve uvas que tienen un alma deportiva pero también existen las unidades de vida articulada que están administradas por la fundación. Hasta el momento tenemos diez unidades de vida articulada y ellas tienen un alma más ambiental, más cultural, más un poco hacia la educación y ahí encontramos también actividades para todos. Entonces las uvas son esas plazoletas abiertas con aulas también para el aprendizaje y para pasar unos buenos momentos no solamente de diversión sino culturales, recreativos y para aprender toda la familia que están en Robledo, en Manrique, en Envigado, en Bello, en muchas partes vamos a identificarlas. Las de la fundación son las que tienen los tanques grandes, las del Inder son las que tienen canchas y todo ese tema deportivo. Entonces ahí encontramos chorritos, areneros, toda una cantidad de espacios recreativos para los niños pero además unos temas académicos de formación divertida para los niños en los temas de lectura, en los temas de medio ambiente y en los temas culturales. Lo que más me gusta de todas estas ofertas que trajimos hoy, Leo, es que en todas los niños van a aprender algo sin tener la conciencia de que están aprendiendo. Es decir, que eso va a llegar por añadidura, van a pasar muy rico y entonces tienen un aprendizaje subterráneo muy chévere. ¿Puntos de contacto? Pues nos pueden, pueden encontrar toda la programación en www.fundacionepm.org.co www.fundacionepm.org.co ¿El Jardín Botánico? Sí, la línea telefónica es 444-5500 extensión 133 y a través del sitio web del Jardín también vamos a encontrar toda la información www.botanicomedellín.org Repítame el teléfono. 444-5500 extensión 133 Nos vamos para el Planetario Explora, ¿Dónde llamamos? ¿Dónde averiguamos? ¿Dónde ampliamos? ¿Dónde nos inscribimos? Un solo número 516-8300 y en Google Planetario Medellín Parque Explora ahí van a encontrar todas las redes sociales todas las dos páginas de las dos entidades con toda la información 516-8300 Bueno, es muy importante advertir ahorita se me olvidaba decirles que la oferta del Inder Medellín es totalmente gratuita y nos pueden contactar en la www.inder.gov.co y en el teléfono 369-9000 Muy bien, muchísimas gracias señores expertos hoy en vacaciones con oferta para todos los gustos en esta ciudad lugares muy bonitos íconos de la ciudad todos ellos tienen sedes espectaculares que hay que ir a conocer también opción que nos presentó nuestra vida real de hoy hacer un recorrido por la ciudad conocer la ciudad aprender de nuestra ciudad por ahí derecho pasar muy rico opciones de vacaciones opciones de vacaciones �� que es la ganабahr